La vicegobernadora Kathy Huchel en compañía de la secretaria de Estado Rosana Rosado hicieron el recorrido acompañadas por el alcalde Nelson Torres Jordán, tras el cual se expresaron comprometidos en continuar con la colaboración. Parte de lo que ellos han discutido, temas principales que nosotros tenemos aquí, los problemas de salud mental de nuestra gente, nuestros niños que están deseosos de regresar a la escuela, es parte de la tranquilidad que les podamos dar a ellos y la estabilidad que les podamos dar a ellos. Nosotros vamos a estar llevándoles el mensaje para que de la manera posible que ellos nos puedan ayudar. Realmente esto es un viaje para demostrar el compromiso que sentimos con Puerto Rico, tanto los del gobierno de Nueva York como todos los ciudadanos estamos aquí para brindar ayuda. En este viaje traemos profesionales de parte del estado que son especiales en servicios de psicología para brindar ayuda a las personas que están bregando con tanta cosa a la misma vez. Y también desde el departamento de estado de Nueva York traemos un equipo de 25 profesionales que son especialistas en inspección, en inspeccionar los edificios. Por su parte Hushel se expresó preocupada por la situación de los estudiantes que aún no pueden retomar el semestre regular. Estamos también muy preocupados por los niños que no han sido capaces de volver a la escuela. Hemos escuchado eso desde Ponce hasta aquí y ellos necesitan un sentido de normalidad. Necesitamos que ellos, incluso si es una tienda mejor construida o algún lugar temprano donde puedan entrar en un sitio de clases, se reacuantan con sus profesores y alumnos y empezar a obtener una educación, porque el más largo que esto va, el más que toma un riesgo emocional a estos niños vulnerables. Como parte de la ayuda, la delegación neoyorquina hizo entrega de una ambulancia. Para Noticias 360 les informaron a Armando Ortiz y Raúl Camilo Torres.